¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Hoy no habrá jodilatado el anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu escama en un acto perfecto y de fe Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela Las espinas y el camino de la cruz, dame la fe Señor La fe de María Para decirte sí, oh sí, luz y sin medida Dame la fe Señor La fe de María Para denunciar a mí, oh 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 Y entregarte mi vida, oh oh Aunque traspasaron con minas para su corazón Y su alma lloró Y el dolor de tus heridas A los pies del madero se quedó Y hoy ella es nuestra reina y señora Y nos incorporas a tu eterna familia de amor Y hoy en su amor quiero permanecer Postrado a tus pies Y es lo único que un día llamaré Y dame la fe Señor La fe de María Para denunciar a mí, oh oh Y entregarte mi vida Mi vida Uh oh oh Gracias por ver el video.